Psiquiatras y psicólogos de Reddit, ¿qué es lo más profundo o perspicaz que han escuchado de un paciente con una enfermedad mental? Estaba entrevistando a un paciente bipolar. Le pregunté cómo se describiría a sí mismo, un amante altruista de la verdad y la belleza. Luego le pregunté cómo lo describirían los demás, un poco cabrón probablemente. No se necesita talento para practicar, pero apenta aquí, estaba trabajando con un adolescente desafiante y el deporte era su única salida. Tenía grandes sueños de estar en una liga profesional pero sabía que era horrible en ello. Su afirmación me pareció realmente inspiradora. Pienso en ella a menudo cuando intento hacer cosas nuevas. Esta es una de mis mayores frustraciones conmigo mismo. Que parece que no puedo entender este concepto. Hay tantas cosas que me gusta hacer y que me hacen sentir mejor, pero cuando resultan, digamos, por debajo de la media, me hace sentir más frustrado conmigo mismo, y el producto de mi auda arruina el gran proceso. Sigue con ello. Todos los grandes artistas, músicos, escritores, etc. apestan al principio. Los grandes son los que no se rinden. Hace poco leí algo en otro hilo que creo que se puede aplicar aquí, y que realmente ha marcado la diferencia para mí. La persona dijo que tenía un padre o un mentor o algo así que le dijo que todo el mundo tiene 500 piezas de arte malas en ellos. Solo tienes que sacar esas 500 de tu sistema antes de que las cosas buenas empiecen a llegar. Creo que esto se aplica a mucho más que al arte. Tuve una clienta con trastorno de ansiedad generalizado. Explicó que la sensación de tropezar, y el momento en el que no sabes si te vas a agarrar a algo o no es como se sintió todo el día. También si alguno de vosotros se siente así, iré a hablar con un consejero. Vivir así es extremadamente duro y os merecéis una vida mejor, aunque vosotros mismos no lo creáis. Muy buena descripción. Una vez traté de explicárselo a un amigo y solo me acerqué a él como, cuando te tocas el bolsillo para coger la cartera, y no está ahí, pero como dijeron. Todo el tiempo. ¿Sabes cuando te sientas en una silla, y te inclinas hacia atrás de modo que solo estás sobre dos patas, y te inclinas demasiado de modo que casi te caes pero en el último segundo te recuperas? Me siento así todo el tiempo, Steven Wright. Una niña con autismo que luchaba contra su dificultad para hacer y mantener amigos, no pasa nada si no tengo amigos. Tener amigos te hace feliz pero no te convierte en una buena persona. ¿Sabes quién era realmente popular? Hitler. Esta chica se sentía muy sola y eso le causaba mucho dolor, pero aún así logró ver la diferencia entre ser popular y ser bueno. Hicimos un proyecto para encontrar ejemplos de personas impopulares que hicieron cosas realmente buenas e importantes. Todavía tiene una vida dura por delante, pero creo que su actitud la ayudará a ser fuerte. En realidad, esto me molesta más de lo que me ayuda, tengo depresión. A veces, cuando me siento sola, pienso incluso los que hacen tiroteos escolares tienen amigos, que cagajo está mal conmigo. ¿Sabes lo que hice? Me compré un perro. Diagnos, creo que esa chica también necesita un perro. El mejor amigo que una chica con autismo puede tener. Mi perro no sabe que tengo algo malo. Solo sabe que cuando me desmorono, tiene que venir a abrazarme. Y lo hace. Y me siento mejor. Me mantiene a salvo. Siempre está ahí para mí. Mi perro no piensa que la meuda que digo es una idiotez. A mi perro no le importa cuando divago durante dos horas sobre algo que acabo de aprender sobre un dinosaurio o algo que a nadie le importa. Mi perro se ha dedicado incondicional, verdadera y puramente a hacerme feliz. Y a su vez eso es lo que yo consigo hacer. A ver, nos mantenemos mutuamente, ahora tengo 30 años. He conseguido algunos amigos aquí y allá, pero todos están muy lejos. Gracias, internet. ¿Pero mi perro? Se ha quedado debajo de la silla del ordenador, a mis pies, esperando a que me mueva un poco para poder seguirme por toda la casa como el chico adorable que es. Es el único amigo que necesito. Un paciente que se está recuperando de sus problemas de imagen corporal me dijo, nos pasamos toda la vida intentando llegar a un lugar determinado o adquirir ciertas cosas para poder ser felices. Pero la verdadera felicidad es cuando te das cuenta de que nunca vas a llegar a ese lugar o de que, incluso cuando lo hagas, seguirás soñando con un nuevo lugar o con nuevas cosas. Así que la felicidad tiene que empezar ahora, con lo que tenemos. Básicamente resume todo el mensaje de la terapia para mí, para ser honesto. Suena muy parecido a las enseñanzas budistas sobre el deseo. Que la naturaleza del deseo es que nunca, nunca puede ser satisfecho y que el apego a este deseo es la raíz de todo el sufrimiento mental y la angustia. La medicación hizo que las voces desaparecieran. Ahora estoy solo. Mi hija estaba experimentando dos alucinaciones principales. El hombre oscuro y Leo. El hombre oscuro le decía que se hiciera cosas malas a sí misma y a otras personas. La amenazaba todo el tiempo. Incluso atacaba a Leo cuando ella no hacía lo que él quería que hiciera. Leo era un adolescente más o menos de su edad. Era muy atractivo y cariñoso. La quería y le decía de todo para hacerla sentir mejor. Me exigió que le consiguiera una cama más grande para que Leo tuviera un lugar donde acostarse con ella. Le conseguí la cama. Cuando se le ofreció medicación para eliminar las alucinaciones, se negó. No quería soltar a Leo. Intentamos explicarle que permitir a Leo también permitía al hombre oscuro. Ella seguía negándose. Ahora está mucho mejor. Unos tres años después. Ha estado en terapia y no toma medicamentos. Conoció a un chico que, según ella, se parece mucho a Leo. Ambos trabajan juntos para ayudarse a sanar, aunque ella se da cuenta de que no debería depender de él. Ya no ve ninguna de las dos alucinaciones. Pero tu post me hizo pensar en eso. Me siento como un fantasma, caminando sin ser visto en los fondos de estas otras vidas felices, alcohólico de 56 años. Soy un especialista en recuperación, y una vez mi cliente dijo. Supongo que me perdí la transición de cuando el suelo era lava, y los amigos imaginarios se convirtieron en esquizofrenia. Eso me rompió el corazón. Esto me recuerda a una cita de World of Warcraft. Básicamente, hay un tipo que se llama Randor el Loco. Se llama Loco porque ve e interactúa con fantasmas. Cuando lo conoces, hay un niño cerca de él que también ve fantasmas. Cuando hablas con el niño, te dice, es bastante divertido. Veo fantasmas y la gente se limita a sonreír y darme palmaditas en la cabeza, tratando de aplacarme. Randor ve fantasmas y la gente le tacha de loco. Espero no crecer nunca. No sé que me da más miedo, que un día me despierte con ganas de matarme, o que nunca lo haga. De un paciente que sufre de esquizofrenia. ¿Por qué debo tomar esta medicación? Cuando estoy bajo esto, me siento tan vacío. Estaba lleno de delirios, creyendo que era la reencarnación de Dios y viviendo regularmente el nirvana. Imagina que cada pequeña decisión tuviera consecuencias de vida o muerte. Describiendo el hecho de vivir con un trastorno de ansiedad. Es como una partida de ajedrez a vida o muerte. Tienes que pensar en diez movimientos por adelantado, y tener una jugada para cada situación por adelantado. El miedo a la muerte empeora con cada movimiento posible que analizas. Y si la vida hace un movimiento que no viste venir, colapso instantáneo. No importa cuán insignificante sea el movimiento. Soy una investigadora caníbal. ¿Qué tan loco es que tenga ese trabajo? Se podría pensar que alguien podría ir a estas personas y decirles, Deja de comer gente. Una mujer esquizofrénica con delirios de estar trabajando para el FBI investigando a pedoastas y caníbales. También creía que su hermana gemela intentaba robar su identidad. Después de una semana de tratamiento, seguía teniendo los mismos delirios, pero ya no le preocupaban. Era completamente consciente de lo absurdo de su supuesta profesión. Seguía pensando que su hermana intentaba robarle los órganos. Pero le parecía bien irse a vivir con ella, porque por lo demás era una persona muy agradable. Suena un poco como mi madre. Cree que sus vecinos ponen constantemente fluidos corporales y pesticidas en su comida y los rocian contra ella. Pero luego se siente culpable preguntándose qué hizo para molestarlos y cómo puede ser una mejor vecina. Uno de mis recientes, lo dijo despreocupadamente, no tratando de presumir solo teniendo una conversación. Bueno, sobre todo para sí mismo sí, soy el gobernante supremo del universo. Pensé en venir aquí y pasar el rato. No estoy muy seguro de que haya sido la elección correcta, pero voy a aguantar. A mis brazos te echan de menos. Niño autista de 10 años pidiendo un abrazo. De un paciente con bipolaridad en una residencia de ancianos en la que trabajé, al hablar de lo arbitrarias que pueden ser las pautas de diagnóstico. No tomo mis medicamentos para arreglarme, porque no hay nada malo en mí. Los tomo porque todos los demás están locos y yo necesito encajar. No quiero matarme, quiero matar a parte de mí que quiere matarse. Sentir dolor es mejor que no sentir nada. Esto lo dijo un adolescente en el centro de menores al volver de una retención psiquiátrica por comportamientos autolesivos. Yo formaba parte de su equipo de tratamiento en la sala y tuve que hacer la llamada 5150. Me explicó durante nuestra siguiente sesión que esa fue la razón por la que se golpeó la cabeza contra una puerta de acero. No podía sentir nada. Ni tristeza, ni alegría. Nada. Necesitaba sentir. Eligió el dolor. Por eso solía autolesionarme. Cuando estás deprimido y no sientes nada, a veces te ayuda a conseguir algo de validación. Puede que no me sienta vivo, pero si sangre lo debo estarlo. Trabajé con un niño, 11 años, al que le habían diagnosticado el síndrome de Asperger, y estaba teniendo una conversación sobre cómo afecta a la comunicación interpersonal. Estaba explicando a tientas las señales noveduales, los malentendidos, etc. Cuando me dijo, es como intentar explicar el color a alguien que es daltónico. Al tener Asperger, puedo decir que eso es completamente exacto. Ahora he mejorado un poco, pero es como explicar el fenómeno biológico de caminar a alguien que nació sin piernas. Después de un tiempo, puede que entiendan la mecánica, pero nunca sabrán realmente lo que se siente. Siempre lo entenderán solo conceptualmente, nunca sabrán realmente qué se siente al correr por un prado o al caminar por un parque. Incluso si reciben prótesis, no será lo mismo. Tendrán que aprender a caminar, e incluso entonces, no será lo mismo. Quiero suicidarme pero no quiero morir. Lo creas o no, son dos cosas diferentes. Eso da en el clavo. Para mí, es más como, no es que quiera morir. Solo quiero no haber existido. Me gustas yéis, no me importa lo que mis voces digan de ti, dicho por un cliente con trastorno esquizo afectivo. No es una cita directa, porque quería que fuera desidentificada, pero un adolescente con bipolaridad con el que trabajo dijo esto. Me presto más atención a mí mismo que a otras personas. Sé que suena egoísta, pero en realidad no lo es. Porque cuanto más te prestes atención a ti mismo, más te mirarán los demás, y se mirarán a sí mismos, y se prestarán más atención a sí mismos y se cuidarán. Tienes que querer vivir de una determinada manera, si no por ti, al menos por los demás. Además, definitivamente me proporcionó una forma única de pensar sobre cómo se relaciona la gente. Oh, esta la tengo en la mano. A principios de los 90, acababa de salir de mi programa de posgrado, y buscaba un trabajo remunerado en el que también pudiera obtener mis horas de supervisión postdoctoral para mi licencia. Como puedes imaginar, las oportunidades para esto son bastante escasas. Muchos psicólogos siguen la ruta militar para esto y hacen una pasantía en un ABA. Yo terminé en un centro de salud mental comunitario en GAA, pero no antes de hacer una entrevista en la presión estatal de Georgia, GSP. Los servicios de psicología en GSP están a cargo de una empresa contratada. De todos modos, había una mujer asignada ahí por la empresa que me enseñó el lugar ese día. Desde el momento en que llegué, me dijo, oh, tenemos un preso, y como psicólogo te interesará mucho. Está loco. Bien. Pensé, ya que me metí en esta línea de trabajo porque la gente es interesante para mí, y no rehuyo de la locura. De hecho es lo que hago. Así que, como sea, recorremos la prisión. Cada 30 minutos más o menos, ella dice, no puedo esperar a que conozcas a este tipo. La expectación es máxima. Nota al margen, casi todos los presos con los que habla se masturban mientras ella habla con ellos. Me pregunto si ella lo sabe. Las celdas del GSP que estamos visitando tienen una pequeña ventana rectangular, y no se puede ver por debajo del nivel de la cintura, pero es obvio lo que estos chicos están haciendo mientras ella los visita. Finalmente llegamos al ala del loco. Señala su celda y sigue recorriendo la fila para comprobar el estado de salud mental de cada preso. La expectación es máxima, así que me escabullo y hablo con este tipo. Me dice, oye, tío, no trabajes aquí. Trabaja en cualquier otro sitio. Verás, esto es una prisión. Al final todo el mundo es tratado como un prisionero, incluido el personal. Lo escucho todo el tiempo. Todo el mundo es miserable aquí. No lo hagas. Seguimos nuestro día y me encuentro con una persona tras otra, tanto presos como funcionarios. Al final del día se lo cuento a mi mujer que me espera en la habitación del hotel. De repente me doy cuenta de que la única persona cuerda con la que hablé ese día fue el loco. Ya que el canal está desmonetizado, bienvenidos a la voz rusa de Reddit y a la voz de historias. Además se puede apoyar el canal en Patreon. Gracias. Adiós. 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 Adiós.